La encuesta de viajes y turismo que se hace todos los años y refleja cuál va a ser el movimiento turístico de cara a las temporadas más importantes, digamos la temporada de verano, la temporada invernal y los fines de semana largo. Bueno, esta encuesta de viajes y turismo nos ha arrojado para esta temporada de invierno un crecimiento con respecto a la temporada invernal del año anterior de un 2% y muy buenas expectativas. Nos está reflejando que más de 12.700.000 personas se van a movilizar dentro del país, 12.700.000 argentinos residentes se van a movilizar para esta temporada de invierno a los diferentes destinos de nuestro país. Esto implica, como dije anteriormente, un crecimiento del 2%, pero además con un ingrediente que me parece que es sumamente importante y que también refleja un crecimiento con respecto al año anterior, al movimiento del año anterior, de un crecimiento también del 2% en la cantidad de argentinos que eligen la Argentina para sus vacaciones de invierno. Este flujo tan importante de argentinos se distribuye muy equilibradamente en todos los destinos y en todas las regiones de nuestro país. Obviamente las regiones más elegidas son norte, en primer lugar Córdoba, Patagonia, Litoral, el interior de la provincia de Buenos Aires y también la ciudad de Buenos Aires, porque no nos olvidemos que muchísimos compatriotas del interior eligen la ciudad de Buenos Aires para su destino de vacaciones. Así que bueno, está absolutamente equilibrado y esto implica un crecimiento con respecto al año 2003 de más del 64% de argentinos que salen en las vacaciones de invierno y recorren la Argentina. Hay un nivel de reservas hoteleras muy bueno, por supuesto en todos los centros de esquí, todo lo que tiene que ver con nieve. Nosotros estamos desde el Ministerio de Turismo de la Nación y en forma conjunta con los distintos destinos de nieve y a través de la Cámara de Centros de Esquí y del Ente Patagonia realizando una campaña muy interesante de nieve argentina para promover todos los destinos de nieve y estamos recibiendo información permanentemente con un muy buen nivel de reservas hoteleras. Hay otros destinos como la región norte, por ejemplo, que tiene colmada su capacidad hotelera. Obviamente siempre quedan algunos lugares para quienes decidan a último momento poder viajar al norte, pero hay muy buen nivel de reservas en todos los destinos. El litoral es un destino sumamente elegido por todo el tema termal, obviamente todo lo que tiene que ver con la oferta de termas, termas de Riondo, Caviagüe, Copahue, en fin, y básicamente el litoral, digamos, con toda su oferta termal.